Los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Días antes hablamos con Daniel Kessner, quien es el director del Almirante, una obra que está en cartelera desde el 15 de abril en el Leshuace, México 3694. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora es el momento de hablar con la protagonista, con Isabel Cabán. Le damos la bienvenida. Isabel, buen día. ¿Cómo estás? Enzo Lozada te saluda. Bueno, mucho gusto. Gracias por la llamada. Bueno, el Almirante es una obra que ya más o menos ustedes están enterados, ahora van a enterar los oyentes, es un unipersonal que habla la esposa de un almirante de la época pasada, de la época del proceso, más o menos de esa época. De la dictadura. De la dictadura. Y bueno, ella es la esposa del almirante y va, es una mujer que es muy anciana y hago una caracterización acá, aclaro ahí. Muy bien. Muy anciana, que hay momentos que se transforma también en un personaje mucho más joven. Y va contando cómo ha sido su vida, su admiración por el almirante, sus frustraciones por todas las cosas que el almirante le hacía, que la engañaba. Hace como un resumen de su vida como acompañante del almirante. Del almirante, exactamente. Como acompañante orgullosísima del almirante. Muy bien. O sea, ella muy orgullosa de pertenecer, de tener un marido prestigioso y también todas sus frustraciones íntimas como mujer. Claro. Y también expresa ella también sus ideas sobre el país, sobre el mundo. Bastante horrible, por suerte. Pero queda muy bien retratada y la gente lo recibe muchísimo. Hay momentos que se ríen mucho por las barbaridades que dice esta mujer y momentos en que sí es impresionante porque ella expresa todo su odio y toda su cosa resentida. O sea, va transitando por todos los estados. Todas las emociones. Todas las emociones, exactamente. Isabel, háblame un poquito de la obra en cuanto a su duración, qué horarios son las funciones, qué días. Sí, cómo no. Las funciones son los viernes a las 20 horas en el desguace de México y Colombres. Es un teatro que tiene otros espectáculos que después te voy a decir, como Mundit, bueno, te lo digo ahora, como Mundit y yo, a continuación del mío, o sea, las 22 horas, los viernes. Después tienen Pachomba y Chao Pinela los sábados a las 21 o 22, no me recuerdo. La conocen. Sí, sí, sí. Y bueno, es un teatro que se trabaja mucho, mucho bien. Ahora acaban de restrenar el veredicto, que es una obra que hasta que empezó la pandemia, empezó la pandemia, íbamos a empezar con la tercera temporada. Digo, íbamos porque yo estaba en ese veredicto y que fue un éxito. Fue declarado de interés por el gobierno de las legislaturas. Felicitaciones. Sí, sí, habíamos hecho funciones, dos funciones en la Facultad de Derecho. ¿Mirá? Porque el veredicto es un juicio en vivo. Claro, qué mejor lugar que la misma universidad. Claro, exactamente. Es más, causó tanto impacto que el Poder Judicial y la Ciudad de Buenos Aires acaban de editar el libro con la obra que se presentó en la Feria del Libro. O sea, fue un éxito rotundo que pasó por todos lados. Por todos lados, sí, sí, por otros lugares, otros ámbitos, la Universidad de Itela, por un montón de lugares. Y bueno, se reestrenó este domingo, así que paso la información, los domingos a las 15 horas, el veredicto, en el cual yo no actuó lamentablemente, hice la función del miércoles en la Feria del Libro y me despedí más o menos llorando, porque, claro, yo no sabía, cuando tomé otro compromiso, que se iba a reestrenar el veredicto. Claro. Y se me superponen los horarios. Bueno, pero ¿quién dice no? ¿Que en un futuro? ¿O no? No, es que yo, mi corazón está siempre ahí, pero aparte está estupendamente actuada, estupendamente dirigida, muy, muy interesante, se los recomiendo. Si querés, te paso una pequeña escenita inicial del almirante. Dale, sí, por favor, con muchísimo gusto. Bueno, ¿voy? Adelante, no más. Era un dios, a donde iba él era un dios, no lo llamaban por el apellido, no, era el almirante, así, a secas, como Guillermo Brown, había que verlo con su uniforme blanco, parecía un dios, un dios. Un día, llegó sin los botones de la chaqueta. La gente, en su afán de tocarlo, se los había arrancado. Todos querían estar cerca de él, todos lo querían tocar porque era un dios. Ay, no me acuerdo. ¿Se lo imaginan con la chaqueta suelta? ¡Ja, ja, ja, ja! Y pobre, parecía un descamisado. ¡Ja, ja, ja, ja! Justo él parecía un peronista, hasta despeinado estaba. Él, que era tan elegante. Porque a los marinos les enseñan a ser elegantes. ¿Sigo? Por favor, es la representación, tal cual vos me dijiste, de una mujer que admira totalmente a su esposo. ¿Seguí? Sí, 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 ella lo admira, ella se siente orgullosa y por otro lado va expresando y contando historias de esa época y bueno, lo que ella piensa, que siempre es en consonancia con él, pero por otra parte tiene un resentimiento muy grande por todos los abusos que la hace, etcétera, etcétera. O sea, lo que pasa es que ella elige de alguna manera estar dentro de lo que es el poder. Claro, eso como... La esposa del poder, ¿viste? Entonces tiene esas contradicciones. Eso como vos decís, de pasar justamente por todas las emociones. Claro, exactamente. Isabel, increíble, no, me pareció increíble el momento en el cual empezaste a contar la historia cómo de la llamada automáticamente nos llevaste al teatro. ¿Hace cuánto actuás? ¿Dónde surgió ese amor tuyo por la actuación? Mirá, surgió hace más de 45 años, que es mi carné más o menos de actriz de esa fecha. Yo hice muchas obras de teatro. Y estos últimos años estoy trabajando mucho ahí en el desguace, bajo la dirección de Daniel Kessner, a veces compartida con Paula Lagos. Hicimos muchas obras, muchísimas, hace muchos años estoy trabajando en el desguace y en otros lados también, ¿no? Pero en los últimos años le doy prioridad a los espectáculos del desguace porque un poco en este momento lo siento como mi casa, ¿viste? Muy bien. Me siento tan cómoda con la dirección de Daniel, con las cosas que él escribe. El mundito y yo, que es fantástica, algo, qué sé yo. Me gusta, me gusta, es mi pasión. Y lo haces muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vení, tenés que venir a ver, ¿no? Sí, por favor. Ya con lo que me contaste me vendiste totalmente, me compraste, así que... ¿Por qué suponés que soy tan caradura de inmediatamente ofrecer la entrada de la escuela? Porque sé que es ganchera. No, no, no. Además venimos, como vos decís, de un momento en el cual el teatro ha pasado por un momento tan particular, tan difícil como la obra artística en general, que el trabajo, que seguir apostando por eso, cabe destacar y es, este... Nada, totalmente vale el doble, digamos, ¿no? Todo el esfuerzo que están haciendo. Bueno, justamente de eso se trata y es cierto lo que vos decís, porque nosotros venimos con un síndrome de abstinencia de dos años. Entonces, este año se estrenan, restrenan todos los proyectos que habían quedado en el 2001, frustrados en el 2000, 2001, más todos los nuevos proyectos que van surgiendo. Entonces hay horarios disímeres en todos los teatros, a las 2 de la tarde, a las 5, a los lunes, no sé, ¿viste? Cosas están llenas las salas del teatro independiente. Felizmente, es un orgullo para nosotros. ¿Qué ves justamente en el público? Una vez que finaliza la función, ¿qué ves en las caras de la gente? ¿Qué ves en los comentarios? ¿Qué escuchás? Mirá, yo te diría que le pidas a Carla que te demuestre, tenemos un videíto, un videíto del momento del aplauso, la gente de pie, diciendo bravo, realmente. Fue una emoción, te digo, impresionante, impresionante. Me alegro muchísimo. Se lo vamos a pedir a Carla, estamos hablando de Carla Rosaria Mailei, que es quien hace la prensa, también una amiga de acá de la casa. Y bueno, Isabel, será más que un gusto, en serio, el poder ir a la obra, el poder conocerte. Cuando hicimos la entrevista con Daniel, también desde la radio, nos hemos comprometido y queremos acercarnos. Estamos un poquito alejados de Capital, pero nos podemos hacer un viajecito de fin de semana para poder hacerlo y con mucho gusto. Carla, supongo que te habrá dicho que podés sortear dos entradas. Sí, tal cual como vos lo decís. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, repetime, por último, en dónde se encuentran y el horario de la función, por favor. En el desguace, México 3694, o sea, México y Colombes, los viernes a las 20 horas. Impecable, Isabel, más que un gusto. Me encantadísima y muchas gracias, adiós. Isabel Cabán ha estado hablando aquí con nosotros. Ella es la protagonista del almirante, un unipersonal, sí, sobre la vida de la esposa de un almirante de la última dictadura. A mí totalmente me compró. Espero que a ustedes también. Es una hora a destacar. A destacar y que nos esperan a todos en el desguace, en México 3694, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en Instagram, Facebook.